Una aproximación, está también a Bernardo Elénez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Bernardo. Buenos días, hermano. Bernardo, ¿cuál es la opinión, primero, del pulso de AKGM de esta muerte y los problemas de la tribu yaqui? Es decir, porque engloba un todo. A ver, ¿quién mata así a un yaqui? Es decir, ¿frente a qué estamos con la división también que hay? Las extensiones de los yaquis, tú como alguien estudioso del tema. Primero, la muerte, los rasgos de la muerte de Francisco Delgado. Sí, cómo no. En CAGM no se ha perdido la capacidad de asombro. Se duelen de la muerte de Francisco Delgado, pero también la involucran con cuestiones políticas y cuando la perversidad política se involucra, es muy grave, porque son capaces de muchísimas cosas. Este, debemos recordar, por ejemplo, que en Estación Lencho, en 1917, un general, Fausto Topete, que después fue gobernador de Sonora, apostó a metralladoras para asesinar a un pueblo completo, a quienes habían pedido permiso para llevar a cabo una pascoleada. Es una fiesta tradicional, lloréme, y los asesinó, y la historia casi no lo registra, ese tipo de hechos. Entonces, sí se duelen la comunidad caquemense, y sobre todo la comunidad yaqui, que es muy respetuosa de la muerte, porque quienes trascienden el camino del Iton Hachay, el Dios, merecen todos los respetos, y es uno de los grandes símbolos de la tribu yaqui, y la muerte, debemos de saberlo bien. No sé qué más quieras decirte. Sí, no, Bernardo, es decir, frente a qué estamos, exacto, es decir, entonces, ¿quién era Francisco Delgado? No sé si sepas tú, es quien, imagínate, es una noticia, creo que nos estamos perdiendo, y por eso es la importancia de esta mesa de análisis contigo, quien conoces bien también a la tribu yaqui, y también José Larinaga, a ver, una, a quien señalan de desaparecer, a quien privaron de la libertad, y a soltarlo, según los rituales de la tribu yaqui, hace un año, y desaparece, y aparece muerto con esos rasgos de violencia inusual a un yaqui, que son rasgos de la violencia del narco, ahorita me lo va a confirmar Pepe Larinaga, que es el especialista, y dos, detienen por esa, por la razón de haberlo privado de la libertad, hace un año, a dos líderes yaquis, estamos, estamos en verdad frente a un grave problema, yo te pregunto, respecto a la muerte de Francisco Delgado, ¿qué se dice? y qué, qué, cómo interpretarla, con esa brutalidad, con esa agresividad, con la que fue asesinado, más un mensaje, insisto, al estilo narco? Claro, que fue una venganza, y que fue una venganza no sé de quién, eso es precisamente lo inexplicable, pero que esto se viene a contextualizar, en una problemática política y social, que trasciende entre los yaquis en estos tiempos, la persecución, y en contra de los yaquis, no es de ahora, es desde 1533, cuando llegaron los españoles, cuando la tribu yaquis, se enfrentó por primera vez a Diego de Guzmán, un capitán español, no le lo venció, y tuvieron que pasar 74 años, para que otra nueva expedición, con Diego Martínez y Urdaide, volviera a intentar, sojuzgar al pueblo, al pueblo lloreme, y también perdió, también salió derrotado, y eso es lo, eso es precisamente, eso son las verdaderas raíces, de esta problemática, de que, siempre se ha intentado, sojuzgar, saquear, quitarle, los valores de agua, tierra, costumbres, tradiciones, a los lloremes, y curiosamente, desde ese tiempo, desde 1533, y luego, desde 1740, cuando empezaron, las primeras rebeliones yaquis, hasta, hasta que surgió Cajeme, en 1887, y luego de Taviate, ha trascendido, y ha, y ha, y ha tenido una persistencia, esta situación tan grave, hasta los, hasta los tiempos actuales, cuando de nuevo, la persecución, vuelve a ser, algo latente, algo que se pone, sobre la mesa, y sobre la llanura, y sobre el bacatete, en contra de la nación lloreme, Mario Luna, que es un guerrero, yaqui, el único pecado, de él, es haber defendido, su tierra, su nación, y el juramento yaqui, que hizo alguna vez, como guerrero, coyote, cuando dijo, para ti, no habrá ya muerte, y ese es Mario Luna, y ese es también, Tomás Rojo, y esos son también, los otros, los caudillos yaquis, que trascendieron, como Juan Banderas, Fusacamea, como, Cajeme, como, Taviate, que es el símbolo, más legítimo, y más puro, de la nación lloreme. Así se le ve, con una persecución, lo que está sucediendo, y esa es la interpretación, del yaqui, de los yaquis. Absolutamente, porque otros gobernadores, otros gobernadores, en la historia, en la historia, de Sonora, como Huidobro, Bildoso, La Pesqueira, también persiguieron, a los yaquis, desde la época virreinal, ya después, en la época, del revolucionario, y en el exterminio, que propició, Porfirio Díaz, también, cuando se llevaron, a los yaquis, deportados, hacia, hacia, Yucatán, y Oaxaca, eso fue algo, grave, terrible, yo escribí, un prólogo, de un libro, de Juan, de Juan, de un amigo mío, un profesor, Lloreme, Juan, Juan León, en donde, la abuela de él, la bisabuela de él, Ricardo León, relata, las, la, la, la fiereza, con que los trataron, en el camino, y como arrojaban, a los que se enfermaban, en el barco, al mar, vivos, completamente, niños, hombres y ancianos, en esa deportación, a Proviosa, que hizo el gobierno, por turista, entonces, yo me pregunto, se está sumando, Guillermo Padrés, a los gobernadores, que a través del tiempo, como consta en la historia, y sus crónicas, a, y atropellaron, a la, a la tribu yaqui, también a sojuzgarla, y a dividir, a la nación Lloreme, en Sonora, sí, sí, no, bueno, te pregunto, se suma, el gobernador actual, dices, a la persecución histórica, del gobierno, los gobernadores de los yaquis, no, yo me pregunto, me pregunto, se está sumando, el gubernador Guillermo Padrés, a esa persecución, y eso es muy grave, si se está sumando, está pasando la historia, como un persecutor, o como alguien, que está también, dentro de la historia, de exterminio, de su juzgamiento, y de saqueo, de la tribu yaqui, porque le está quitando, el agua, que le entregó Cárdenas, en, en 1937, como costa de Nactas, con un decreto, en el cual entregaban, el 50% de las aguas rodadas, del río, ya que hoy, se las están, se las están secuestrando, cuando había otras posibilidades, comprobadas, de que podría, de que podía resolverse, el problema de sed, de nuestros hermanos, de Hermosillo, esa es la situación. Entonces, entiendo ciertamente, este recorrido histórico, y sobre la muerte, también insisto, no habíamos visto una muerte, con estas características, aún yaqui, no, no hay más también, énfasis en eso, por allá. Hay circunstancias, muy graves, habría que revisar, la historia contemporánea, y la historia inmediata, sobre la situación, del crimen, en la nación yaqui, sin embargo, hoy, está contaminada, con una situación política, y el, y el gobierno del estado, tiene que, resolver esto pronto, si hay, eh, indicios, y si hay pruebas, tiene que, juzgar inmediatamente, porque, por lo pronto, están caminando, por el filo de la navaja, el gobierno del estado, el gobernador Padres, el procurador de justicia, y están, precisamente, en la mira, de la gente inteligente, de la que piensa, de la que analiza, y de la que mantiene, una crítica, real, vertical, muy bien, y sincera, te agradezco mucho, Bernardo, esta información, cómo no, estoy a tus órdenes, mi hermano, hasta luego, igualmente, Bernardo Elenes, él es especialista, gente madre, no, 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 Gracias.